Le cepille por sorpresa, ¿no? Toma ya Es que pillar lo dicen mucho los chilenos, en serio Vale, más dinero, perfecto Combate doble, vale Aquí sí que me pongo Roselito Betic No, en Gastrodon tiene que estar Es que no le he entrenado casi tanto al Gastrodon, pero bueno Anda, ya sé, así que me ven así, de esa manera Eh, Paz Paz y... ¿Cómo se llama el otro? Pau Raichu y Yorados Vale, tengo que sacar a... A Luxury para esto Tauber Tick tiene que ir, si es que es tipo... Eléctrico Está el 27 Pero de todas las armas Y tú, Gastrodon, vas a tirarle... Hidropulso Al... Raichu Si tú estás perfecta, tú estás alterados, pero le vamos a sacar a Luxury Te puedo ir Y apartes por cuatro y todo Mira yo... Mira yo como es más intimidado A mí daba igual si me intimidaba, mire a vos Porque los dos iban por especial Raichu, ¿a quién de los dos? Es que ya sabía que iba por Luxury... Ah, por... Tauber Tick Vale, malicioso ¿A quién de los dos? Puku que me quiere Luxury Es que me adora Luxury Es la primera vez que me pasa eso, chicos y chicas Venga, va, otra vez la puse, Gastrodon bonito Luxury va a ser más rápido, Gastrodon, o sea Es que es de Luxury Y además es de naturaleza, además de los Iban Toma ya No sé, yo adoro... Adoro a mi equipo porque... De esta generación también 39, Tucketick Y Hirachi 35 Gravedad No, gracias ¡Oh, pantalla de luz! ¡Ay, Gastrodon, por favor, amigílame! ¡Oh, sí! Dios mío, es que este equipo también me está empezando a querer bastante No me lo puedo creer, en serio Es que desde Pokémon Traluna me empezó a ser un crack ¡Oh, ja, ja! 26.000, déjame cuánto dinero tengo, me das para saber Vale, estamos aumentando cada vez el dinero Vale, ahí hay otro entrenador guay Que no sé a quién tengo a la primera Un entrenador guay Torel Y me saca a Moktín ¿Qué es eso? ¡Ah, es bicho! Es bicho, vale, vale Vamos a sacar a... Bicho volador, ¿no? Bicho de todo de ti, que hermosa ¿Qué tipo es este Pokémon? Este no me acuerdo bien Pero venga, vamos a sacar a Inferno Espero que no me ataca de un ataque de tipo psíquico, por favor Bueno, estoy a nivel 40, al menos Disparo De nada Daigo, soy más rápida Estoy a nivel 40 Venga, voy a tirar el lanzallamas Nuevamente Ah, si es bicho, toma ya Oh, claro ¡Bicho de todo!